Yo no tengo la culpa de haberte querido tanto Yo no tengo la culpa de haberte amado tanto Sin pensar que de mí tú ya te habías olvidado Solo fui yo de ti, mi corazón has destrozado Marlojola Aymar Junto a Los bravos y su orquesta Se enciende la fiesta Yo no tengo la culpa de haberte querido tanto Yo no tengo la culpa de haberte amado tanto Sin pensar que de mí tú ya te habías olvidado Solo fui yo de ti, mi corazón has destrozado Oscar Vargas Todas mienten, ñaño Todas Yo no merezco estar así Yo no merezco estar sin ti Yo, yo que te di todo, mi amor Yo, yo que te di mi corazón Tú me engañaste Te aprovechaste Tú me engañaste Te aprovechaste de mi amor Mataste a mi corazón Mataste a mi corazón No merezco estar sin ti No merezco estar sin ti Los bravos y su orquesta Junto a Marlojola Amara Yo no tengo la culpa De haberte querido tanto Yo no tengo la culpa De haberte amado tanto Sin pensar que de mí tú ya te habías olvidado Solo fui yo de ti, mi corazón has destrozado Yo, yo no merezco estar así Yo, yo no merezco estar sin ti Yo, yo que te di todo, mi amor Yo, yo que te di mi corazón Tú me engañaste Te aprovechaste Tú me engañaste Te aprovechaste de mi amor Mataste a mi corazón Mataste a mi corazón Tú no mereces perdón Tú no mereces perdón Yo, yo no mereces perdón No mereces perdón